Si ustedes estuvieran enfermos de Alzheimer y los invitáramos a una tarde en donde disfrutaran ustedes su música, ¿qué les gustaría escuchar? En medicina, la música se ha utilizado en diferentes formas. No reemplazan la medicina, sino que lo estamos usando como un coadyuvante, es decir, algo que ayude a mejorar todavía. Y además que trata de disminuir la cantidad de medicamentos que se utilizan. Ahora se ha visto que la música también ayuda en depresión. Este estudio en Finlandia, que lo que hicieron fue ver si realmente disminuir en pacientes con depresión mayor, que es algo ya un problema psiquiátrico severo, que se pueden suicidar. Lo que se vio fue que la terapia con música, que es un poquito diferente de solo escuchar música, lo que hacía era mejorar a los pacientes mucho más que solamente la terapia farmacológica. La memoria musical de Alzheimer, y a lo mejor lo han visto algunos, está intacta, casi. Es decir, que la mayoría de las personas con Alzheimer pueden olvidarse de una familia, pero van a poder, si hacían música, pueden hacer música. Y si escuchan música, se van a acordar de la canción. El video es que aparentemente tiene que ver con que áreas que están relacionadas a la memoria musical, como estas, aparentemente no están dañadas en la enfermedad de Alzheimer. El escuchar música o tener terapia musical ayuda con problemas de memoria, es decir, mejora la memoria, mejora la producción del lenguaje y la comprensión del lenguaje, disminuye la apatía, agitación y ansiedad, y también mejora las habilidades cognitivas, como el lenguaje, función motora, y como ya les había comentado, la memoria. ¿Qué es mejor para Alzheimer? ¿Sí? Y para demencias en general. Escuchar música es muy bueno, ¿sí? Creo que es algo muy positivo, pero ¿qué es mejor? Aparentemente la terapia musical en grupo, según nuestros estudios, es lo mejor, ¿sí? Y empezar con la terapia musical como tal, ¿sí? Terapia musical primero, y además que empiece cuando empiece la enfermedad. Es decir, mientras más temprano se empiece, se pueden tratar de detener ese deterioro, ¿sí? Lo más posible. Si ustedes piensan, ¿qué pasaba con los adultos mayores que tenían alguna enfermedad crónica degenerativa, alguna demencia hace 50 años? Pues su único futuro era estar hospitalizados, o estar en un hospital psiquiátrico, o estar internados. Y realmente esto disminuía francamente la calidad de vida de las personas. Y fíjense que cuando los modelos de atención residencial surgieron, pues uno de los grandes temas era ¿qué ponemos a hacer a las personas afectadas con Alzheimer? Y escuchen la frase que estoy ocupando, ¿qué ponemos a hacer a las personas afectadas con Alzheimer? Y parecía que lo que tenían que hacer era entretenerlos. Y entonces los modelos estaban basados en situaciones solamente de ocupar el tiempo, sin ningún objetivo terapéutico. Y el objetivo es ir creando paulatinamente modelos no de entretenimiento ni de ocupación, sino modelos de tratamiento o modelos terapéuticos que nos permiten mejorar ciertos aspectos de las personas. Y empezamos a generar algunos modelos como este modelo que se llama Fitness Cerebral Integral. Tiene que ver con el acondicionamiento cerebral o con una serie de actividades que permiten que el cerebro de las personas siga funcionando y siga trabajando. En realidad el Fitness Cerebral tiene que ver con seguir construyendo una reserva cognitiva para las personas afectadas por una diabetes. Y cada vez tenemos más evidencia de que hay un término que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad permite que si nuestro cerebro sigue funcionando y sigue trabajando a través de actividades que lo estimulen de una manera suficiente, no vamos a mejorar la cantidad disponible de neuronas y de sinapsis. Es decir, si hacemos una metáfora entre el hardware y el software de una computadora, no vamos a aumentar el hardware. Pero sí vamos a poder generar mejores conexiones y más conexiones neuronales. Y más maneras y mejores maneras para procesar la información de nuestro sistema nervioso central. ¿Y la música en dónde la estamos acomodando en todo esto? Pues bueno, yo les diría, vayanse imaginando todo el Fitness Cerebral Integral y verán ustedes todos los aspectos en donde la música puede tener cierta calidad. Voy a comenzar con una pequeña pieza. ¿Qué es la música en dónde 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 la música? ¿Qué propiedades son estas? ¿Qué propiedades son estas? Para la música feliz, las propiedades podemos ver son tonos agudos, tonos o claves mayores. Este es un do mayor. y ritmo rápido las propiedades de la canción triste son tonos más bajos nosotros las hemos aprendido a asociar con estas emociones